Fidel Ruiz con un tiempo de 21 minutos y 29 segundos y Tamara Lobato con 27 minutos y 24 segundos lograron la victoria en la 24ª edición de la carrera del Pilar celebrada en el puerto de Algeciras. Con 160 participantes en la salida de la tradicional prueba del Pilar que organiza la Guardia Civil volvió a ser un éxito en el que brilló una vez más Fidel Ruiz por el que no pasan los años y que aventajó a Sergio Santiago Sánchez de Nerja en 21 segundos. En la categoría de mujeres, Tamara Lobato del equipo de Sierra Carbonera aventajó en un minuto y tres segundos a Marisa Pitards del club Atletismo Linense.